No es nada, ya estoy en la autovía esperando millas. Ya se mataron las camisas para que entregué a esa casa, los partidos de semana afuera. Ya camiones de ergonaria que ya van a descargar o super. Para que lo tengan a todo a punto. Ya igualadas, hay un cedómetro que queda. Nos falta un poquito. Hacemos el recorte de aquí, nada. 120. Estirando. Hacemos la música. Estirando.